Estoy enterrado vivo y vivo en el abandono Total porque soy un hombre que en el amor lo da todo Estoy enterrado vivo sufriendo un cruel desengaño Después de tanto querernos y amarnos por año y año Estoy enterrado vivo pues no tengo salvación Para mí ella era todo, para mí ella era todo Y ya ven me abandonó Estoy enterrado vivo que Dios se apiade de mí Pues aún la sigo queriendo aunque no me quiera a mí ¡Órale charrito! ¡No te me rajes! Estoy enterrado vivo Pues no tengo salvación Para mí ella era todo, para mí ella era todo Y ya ven me abandonó Estoy enterrado vivo que Dios se apiade de mí Pues aún la sigo queriendo aunque no me quiera a mí Estoy enterrado vivo que Dios se apiade de mí Pues aún la sigo queriendo aunque no me quiera a mí ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.